Pedro Carrillo 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 El este y el oeste del país deben unirse lo más pronto posible. Es un contrato importante y nos costó mucho decidir cuál de ustedes dos suministrará la madera. Claro está, al otro le compraremos los demás materiales. Hablando en nombre mío y de mis hijos, diré que considero un privilegio el tener que ver con este proyecto, sea como sea. Pues yo soy menos humilde, lo digo con franqueza. Solo me interesa aquí el contrato. Señor Fuller, lo lamento, pero le concedimos el contrato para la madera al señor Cartwright. Usted solo suplirá materiales para las vías y los vagones. Lo importante le tocó al señor Cartwright. Esta noche tendré el documento redactado y listo para su firma. Lo felicito. Gracias. Muchas gracias, señores. Vendré esta noche. Barney, supongo que no te enfadaste, ¿eh? ¿O no dirás que me tienes lástima? No. Señores, tengo miles de árboles esperando ser cortados para usarse. Cuando les falle Ben Cartwright, avísenme, yo siempre cumplo lo que ofrezco. Yo no fallo. Barney, ¿olvidaste tu invitación? Oh, no. No, claro que no. Vamos. Bueno, señor Fuller, es usted buen perdedor. Es cortés, pero le conozco lo bastante como para no confiar. Sí, claro que no. ¿Ale, Álvaro? Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Señor Cartwright Llegó esta carta para usted hace un rato ¿Le traigo algo de beber ahora, señor Cartwright? No, gracias ¡Vaya! Otro pedido Hay más gente trabajando en la construcción del puente El lunes tengo que llevar 200 troncos Luego 50 más cada día Yo puedo garantizarte los 50, pero 200 son muchos No hay gente que los corte hoy, ni mulas de carga Contrataré a algunos hombres en las minas y traeré las mulas esta tarde A propósito del trabajo, Adam Noté que varios obreros están bebiendo whisky Hay que vigilarlos o se cortarán las manos en vez de los árboles Tienes que hablarles Yo hago lo que puedo en eso Se lo he advertido, pero si uno bebe, ¿qué quieres que haga? No puedo estar en todos los sitios a la vez El jefe tiene que asumir toda la responsabilidad por lo que le ocurra a su gente No me des más excusas Quiero soluciones Tenemos mucho trabajo por delante Ustedes deben estar cansados ya Yo lo estoy, ¿sí? Sí, sé que les gustaría descansar unos días Y lo haremos Claro que sí, Joe Los tres se lo merecen Nos hace falta Han trabajado duro Descansaremos todos cuando se termine esto ¿De qué color es el cielo, señor Cartwright? Pregunto que ¿De qué color es el cielo? Azul Ni siquiera miro antes de decirlo No le interesa ¿Desde cuándo no mira usted hacia arriba? Afile bien los cerrullos Porque harán falta Los vamos a usar mañana Sí, cuando los pidan estarán listos Hay hombres que no ven el bosque porque los árboles se lo impiden Los que son tan ciegos se pierden y nunca encuentran su camino Y es tan fácil hallarlo tomando las cosas con calma y mirando de vez en cuando hacia arriba Porque solo así ve uno el sol Hay varios modos de encontrar la senda necesaria Pero en ningún caso debe uno ofuscarse con la rutina diaria Estoy bien, Gabe No es que no reconozca lo mucho que vale usted Pero a veces uno tiene que descansar un rato Y meditar Sí Dejar tiempo para eso Y para agradecer las bendiciones y las bondades que ha dado Dios Si no lo hace, pondrán sobre su tumba Aquí yace un hombre que desperdició todo lo mejor de su vida Uno que aguardó Y aguardando murió Gracias por el consejo, Gabe Pero yo estoy acostumbrado a luchar y seguiré haciéndolo Abuelo, abuelo Hola, chico, hola, Marta Qué alegría Vengan, bajen Eso es Este es mi nieto, señor Cartwright Jody, saluda Saluda al señor Cartwright Hola, señor Cartwright ¿Qué tal, Jody? Esta es mi hija, Marta Ahora es la señora Fletcher Mucho gusto Tiene un chico estupendo Oh, gracias por decirlo Le dije que estaba bien que ambos viniesen de vez en cuando a verme Oh, claro Solo que cuiden de que no les vaya a ocurrir nada Oh, ella se cuida y él también Este chico conoce el peligro Vio cuando su padre se mató domando un caballo Fue una gran pérdida para nosotros Bien ¿Por qué no le muestra al chico lo que hacemos, Gabe? Sí, eso haré Ven, Jody Te he contado lo que me pasó una vez cuando me atacaron unos indios Lamento lo de su esposo, señora Fletcher A pesar de que Gabe no piensa igual que yo en muchas cosas Reconozco que es una bendición que su hijo pueda tener un abuelo así que le ayude a crecer Oh, es usted amable, señor Cartwright, pero... Vuelvan cuando gusten y serán bienvenidos Gracias Tiene que conseguirme mulas extra Ya se lo he dicho, Ben Ahora no tengo ninguna para... Ganí a la semana pasada Pero no puedo sentarme a esperar a que usted las venga a pedir Se las alquilé a quien las necesitó Vaya a pedírselas Oh, pero ¿cómo, Ben? Diga quién fue y yo lo haré A Barney Fuller Barney Fuller Sí, debí saberlo Hábleleles a un hombre generoso, quizá acceda a hacer un trato No le voy a rogar Adiós, Ben Por si acaso no me oíste No te voy a rogar No sé de lo que hablas, Ben Oye, Barney Si dije a discutir, lo siento, no tengo tiempo Yo no, al contrario Mis espías ya me informaron la aceleración en el trabajo y lo del pedido Dicen que los obreros del puente no trabajan esperando tu madera Ojalá que no tengas tú que pagar la multa por no cumplir con lo que exige el contrato que te concedieron Eso quieres tú, ¿eh? Oh, no Yo te ofrezco ayuda Tengo madera de sobra Entregaré la que tú no puedas llevar Escucha bien, Barney, lo que voy a decirte No voy a tocar ni un árbol tuyo para este contrato Te lo aseguro, antes me muero Voy a usar mi propia madera o ninguna, ¿me oyes? Espero que puedas Lo dudo No olvides una cosa Que Barney Fuller siempre le presta su ayuda a sus amigos, Ben Si me encuentro con algún amigo de Barney Fuller, se lo diré ¿Por qué tardan esos troncos? Debían estar aquí hace rato Hay un cuadernal roto, pero ya Joss lo está arreglando Vaya Lo que hacía falta Ve al puente para que apacigues a los del ferrocarril Diles que tendrán la madera que pidieron mañana al amanecer Aunque tenga que llevarla yo mismo a cuesta Sí ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que esto es una fiesta? ¿No arreglaron el cuadernal? Se le rompió el botón No sirve el cuadernal, yo encargué uno nuevo ¿Uno nuevo? Pero si tenemos botones en el almacén Yo fui a buscar uno y no hay ¡Gave! Me dice Joss que no hay botones para ese cuadernal, ¿por qué? Olvida encargarlos, lo siento Lo siente Sí, pero ya envié a uno al pueblo y dentro de una hora llegará Una hora ¿Cuándo se detuvo el trabajo? Hace una hora ¿Perderán dos entonces? Joss, escúchame Quiero que todos esos troncos estén en el camino hacia el puente al anochecer Y no vengas con excusas, los esperan allá por la mañana Pero es que el botón no sirve Puede volverse a zafar Sí, puede y puede que no se sape, lo averiguaremos ahora, no hay ningún tiempo que perder Sé que Barney Fuller espera que fallemos, pero no fracasaré y menos por causa de un hijo mío que es quien más apoyo me debe Tú sabes cómo soy yo, me comprometí con los del ferrocarril y no pienso quedar mal con ellos ¿Has oído, Joss? Está bien, vamos muchachos Este aire sí que huele bien, ¿no le parece? Respire hondo, llenes el pecho de ese olor a pino, es mejor que cualquier tónico Ya tengo cien cosas que hacer, no me entretenga Aguarde, tengo algo para usted, me había olvidado Esto, un caballito, Jody lo hizo con su cuchillo Claro, yo le ayudé un poco, pero no le diga el que lo sabe, me lo dio para usted Bueno, dele las gracias por mí Sí, lo haré, señor Cartwright ¡Oh! Ese motón no va a aguantar Vamos a probarlo y veremos Engancha las bolas ahora, Pete Sí, lo haré No se pongan debajo de los motones Bueno, ¿qué pasa? Todavía no se dan cuenta de que hay prisa Charlie, quítate de allí No, son más que un grupo de chicas piedosas ¿Qué? Y hay que tener cuidado Lo tendremos, ya está lista, ahora que tiren los caballos ¡Vamos, dése prisa! ¡Vamos! ¡Hey! Dame esa palanca ¿Cómo no? Ya voy, Bill ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Levántenlo! ¡Eso es! ¡Ahora denle vuelta! Aquí tienes, Bill ¡Denle vuelta! ¡Se rompe! ¡Gave! ¡Papá! ¡Anda a ver a Gabe! ¡Séquenlo! Déjenme ver ¡Y Gabe! ¿Qué tal está Gabe? Está muerto Yo lo hice ¿Duele aún, Ben? Solo está enconado Bien Te acabarás de curar trabajando El movimiento te convendrá Toda esa marca desaparecerá Y la curación será más rápida si caminas sin ese bastón Sí Adiós, Ben Bien Y luego se supuna ¡Duele aún! ¡Si! Hola, muchachos. Hola. ¿Cómo está él? No le hallo muy bien. Necesita algo que no puedo darle. ¿Qué ocurre? ¿Se complicó la herida? No, no. Se curará y ni quedará una cicatriz. ¿Entonces qué es? La cicatriz grave la lleva aquí. No consigue olvidar al viejo que murió. Se supone responsable por ello. Lo hemos notado. ¿Qué nos aconseja? Hacer que vuelva lo de antes, si es posible. Trabajando se curará. Lo necesitamos. Solos no podemos seguir. Les conviene a todos. ¡Hasta la vista! Volveré. Adiós, doctor. Adiós. Papá, hablamos con el doctor y dice que estás listo para volver al trabajo. Hazme un favor. Búscame la caja fuerte, Joe. Sí. Aquí tienes la lista de lo que hay cortado. Cuando termine por el risco, voy a cortar junto al lago. ¿Te parece bien? Lo que tú hagas está bien, Adam. Yo... Que le entreguen esto a la hija de Gabe. Envía a alguien. Pero pronto. Quiero que se lo den hoy. Sí. Papá... ¿No te parece que ya debías regresar a trabajar? Aún queda mucho que hacer. Papá... ...no puedes seguir culpándote por aquello. Fue un accidente. Es verdad. Lo fue. No hubo mala intención. Todos lo ven así. No debe uno nunca... ...ofuscarse tanto que no pueda ver. No volveré. La poderosa les pertenece a ustedes. Cuídenla... ...como crean mejor. No les dije a ustedes dos... ...que se quedaran junto al lago. ¿Qué ocurre ahora? Bastante. No hay mulas. ¿Y las que enviaron hoy? Que las trajo recibió órdenes de llevárselas otra vez. ¿Y lo dejaron? ¿Cómo se lo impedía, Adam? ¿Matándolo? No, yo solo pido que ustedes cumplan con su parte... ...como cumplo con la mía. Oye, Adam. Si fueras tan eficaz como te gusta decir... ...no hubiera pasado esto por sorpresa como pasó. ¿O quieres ser el jefe tú? No, no, Adam. Es que hace falta, papá. Sabes eso hasta mejor que nosotros. Hay que ir a Virginia City a averiguar lo que pasó. Mis negocios vienen primero. Me ofrecieron un precio estupendo... ...y demás está a decirles que acepté. La amistad no entra en esto. Olvidemos la amistad entonces. Usted hizo un trato con mi padre para suplir mulas. Es cierto. Hice un trato, sí. Con su padre, no con ustedes. No tenía derecho a llevarse esas mulas sin un permiso nuestro. No quise avisarles, de veras. Hubiese ido yo mismo a advertirles, pero la espalda me dolía mucho. Así es que envié a uno de mis hombres a decirle a Ben que me viniera a ver para hacer un nuevo trato. Pero el novino se nota que no le interesan sus negocios. Oiga. Denos pronto a esas mulas. Yo con mucho gusto les facilitaría a otras si pudiera, pero no me queda ni una. Todas las mulas y los caballos están ahora en otro lugar. ¿Dónde? Los archiloi Barney Fuller. Vaya, los hijos de Ben. Les invito a los tres, vengan. Les presento a mi cabataz Jesse Wade. Los otros tres son Tom, Dick y Chris. Quiero que nos devuelva las mulas. Estuve hoy pensando visitar a tu padre. Tuvo mala suerte. Me enteré. Lástima, se le atrasaría el trabajo. Bueno, esas cosas pasan. ¿Qué beben? ¿Whisky? A ver, ¿qué es lo que decían de las mulas? Quiero que las devuelva a la Ponderosa temprano por la mañana. ¿Y si no lo hago, qué pasará? ¿Piensas obligarme con la ley? Legalmente estoy en mi derecho. No me interesan sus derechos. ¿Qué motivos tiene para esto? Si fracasan ustedes ahora, me dan el contrato. ¿No es suficiente razón, Adam? ¿Cree que se lo darán? Los del ferrocarril toman sus propias decisiones. Ya yo me ofrecí. Cuando se lo concedieron a tu padre, yo les dije que si los Carbway fracasaban, yo me haría cargo de todo. Y ocurrió lo que yo pensé que ocurriría. Han fallado ustedes. Pues mi padre cumplirá lo ofrecido a pesar de las apariencias. Usted no está usando esas mulas. ¿Cuánto quiere por dejárnoslas? No hay trato que valga. Y yo solo discuto con el jefe. Hablará con nosotros. Mejor será que se larguen y vayan a buscar a su papito. Vayan. Tal vez él tenga mejores modales que ustedes y sepa pedir favores. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! No, señor. Hay que conocer este negocio bien, lo mismo que lo conocemos su padre y yo. Regresen a su casa y díganle a Ben que cuando vuelva a querer hablar conmigo, que lo haga él porque yo hablo con hombres, no con jovencitos. Adam, según el doctor, ya Ben está curado. ¿Por qué razón no vino él mismo a verme? Eso no le importa. Aunque sigue con sus viejos trucos, pues habrá que estar alerta. Siempre ha sido así. ¿Qué hacemos en cuanto a Fuller? Lo que mejor les parezca. ¿No te interesa nada? Ya no sé yo. Antes sí, pero no voy a repetir ese error. Antes no veía mi camino. Nunca volveré a ser igual que era. Pero esto no tiene razón de ser. Estás perdiendo lo mejor de tu vida. Te das por vencido así. No pierdo nada con ello. Solo quiero remediar mis viejos errores. Levanté todo esto para ustedes. Papá, no es eso lo que pierdes. ¿Qué más pierdo? Él quiso decir que... Solo que te necesitamos. No lo crean. Quisiera que vieran las cosas a mi modo. Yo no podré hacerlo nunca porque este nunca fue tu modo. Jamás solucionaste nada hablando. Así era, Gabe. No tú. No lo menciones. Parabéns, Cartwright. Trajelo en esto para usted tenga. No lo aceptó. ¿Dice por qué? No. Yo lo sé bien. Hey, ¿qué tienes ahí, chico? Es el fuerte Fletcher, un fortín de caballería para proteger a los colonos. ¿Ah, sí? Buena idea. No nos vendría mal otro fuerte, Jody. Tú sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo. ¿Hoss? ¿Hoss Cartwright? ¿Está tu mamá? Sí, dentro. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Jody? Señora, quisiera hablarle un momento. Anda a jugar, Jody. Sí. ¿De qué quiere hablarme, señor Cartwright? Pues, eh... De mi padre. Está mal. Aún se culpa por lo de Gabe. No lo puede olvidar. No debe ser. Solo fue un accidente. Mi padre no lo ve así. Yo pensé que tal vez me pudiera ayudar a consolarlo, yendo a hablar con él. Como es hija de Gabe, me parece... más probable que mi padre la oiga y mejore. Pues, eh... Tengo que pensarlo, señor Cartwright. Hágalo, sí. Se lo agradeceríamos mucho. Gracias y adiós, Jody. ¿Le gustó a tu padre el caballito? Claro que sí. Dile que pueda hacerle otro más bonito con mi cortaplumas. Sí. Lo haré. Se alegrará mucho. Ya encontré la letra, señor Cartwright. Para usted. Para hacer cosas bonitas. No es bueno que usted sentara aquí todo el tiempo sin hacer nada. ¿Le traigo la comida ahora? No, aún no. ¿Cuándo la que la glite? No, no. No, no. Sí. Sí. No. No. ¡Gracias! Veo que te hice levantarte, Ben. ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? Llevo bastante bien, Barney. Siéntate. Oye, Ben. Tú me preocupas. ¿Cómo lo oyes? Hemos luchado varias veces uno contra el otro, pero aún somos amigos. ¿No es cierto? Sí, claro. Tus muchachos fueron a verme ayer. ¿Lo sabías? Sí. ¿Te dijeron lo que yo les dije? Sí, lo sé, Barney. Me negué a negociar con ellos porque yo hablo solo con hombres, no con jovencitos. Te advierto que no debes pensar así. Esos muchachos son mejores de lo que fui yo jamás. ¿Eso crees? Siento no poder decir lo mismo de ti. No creí que pudieras jugar tan sucio. Nada es malo en los negocios. Harías lo mismo en mi puesto, Ben. Cometes un error, Barney. ¿Un error? ¿No irás a darme un consejo avistoso ahora, verdad? No. Solo te digo que esto no es mío ya. ¿Cómo? Es posible que te vayas a retirar. Abdicas. No es fácil creerlo. No puedo creerlo, aunque lo digas tú. A pesar de tu incredulidad, me retiro. Acabé. No tengo intención de pelear más, Barney. Comienzo a creerte. Eso facilita todas las cosas. ¿Sabes? Siempre me gustó esta casa. Tal vez algún día llegue aquí como dueño. Otra cosa. No puedo respetar al hombre que se da por vencido. Ni le tengo ninguna consideración. Si se echa a descansar, le paso por encima. El Ben Cartwright que yo conocí no lo toleraría. Pero tú no eres aquel. Los negocios no son divertidos sin un rival a quien hacerle frente. Anda a dormir, Ben. No, 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 no. ¿Qué haces con esos caballos? Irán al aserradero. ¿De la qué? A cargar troncos. No, esos no son de llevar cargas, son de montar. Sí, sí, lo sé. Pero hay que usar lo que tenemos. Nos hacen falta. Watts es un sinvergüenza. No debió salirse con la suya. Pues se salió con la suya porque... ¿Por qué? Óyeme, como a ti no te interesa lo que nos ocurra, yo no quise pedirte consejos. Así que no me critiques cuando decido yo solo. Nunca pensé que nos habituaríamos a esto, pero lo conseguimos. Y creo que no debías hacer las cosas aún más difíciles de lo que son. Aceptamos el que no nos ayudaras sin volver a hacer preguntas, ¿verdad? Serías más justo si no hicieras tampoco ninguna. ¿Usted aquí? Sí, ¿cómo está, señor Cartwright? Iba de paso y... Sí. Y vino a verme. Pasemos adentro, haré que Hobson prepárete. Oh, no, gracias. No puedo tardar. Dejé a Jordi con una vecina. Tome asiento. No es verdad que pasara por casualidad. He venido solo a verle. ¿Sabe por qué? Pues, espero que sea que ha decidido aceptar el dinero. No, en cuanto a eso no cambié de parecer. Le aseguro que no quise ofenderla. Si lo hice, lo siento, señora. No se trata de eso. No veo por qué no lo aceptó. Porque no lo necesito, eso es todo. Pero, ¿de qué va a vivir usted? Yo no vivía del trabajo de mi padre. Tengo mi propio negocio de costura en Virginia City. ¿Yo se lo dije? Sí, recuerdo que lo dijo, pero... Nos envió eso para aliviar su conciencia. ¿No es cierto? Soy culpable de todo lo que pasó, señora. Oh, no, ni lo piense. Fue un accidente. No, no. Él murió por mi culpa. Jamás lo he de olvidar. Su padre... ...solía hablarme. Y yo, ni lo atendía. Usted no se puede utilizar pensando así. Mi padre fue un soñador y nada más. Usted ha creado un imperio. Él solo creaba... ...castillos en el aire. No me facilite más las cosas, señora. Yo sé lo inútil que es disculparme. Muchos otros han muerto como él. Así murió mi esposo y no me culpo. Ninguno es culpable. Lo suyo no es lo mismo. A mí me tocaba ver que no ocurría. Sí, igual que a mí. Papá trabajó en La Ponderosa porque yo se lo pedí. ¿Soy culpable yo también por eso? Y mi esposo se mató cuando domaba un potro de Jodie... ...pero no por eso se considera a Jodie culpable de la muerte de su padre. Yo no soy culpable de todo lo que pase. Si cometo errores, soy humana. Y usted también. Tenemos que seguir viviendo. Yo por Jodie. Y usted... ...por sus hijos. Tendremos que enyuntarlos de tres en tres... ...y aún así no creo que puedan tirar bien. Hay que intentarlo. Bueno, adelante, a ver qué pasa. Se van y quieren su paga. No pueden dejarnos después que trajimos los caballos para cargar. Esto debe ser otro de los trucos de Barney Fuller. No logré convencerles de que se quedaran. Inténtalo tú ahora. En el negocio de la madera hay una ley no escrita. El trabajo no se abandona nunca sin buenas razones. ¿Qué no les gusta a ustedes, Mike? Las condiciones de aquí. ¿Qué condiciones? Su padre fue el jefe cuando llegamos y ahora no lo es. Ya no piensa volver y nosotros tememos que ustedes nos dejen sin empleo cuando se termine de cortar. Si se acaba. Me pareció innecesario decirles una cosa. Que soy el jefe aquí y que no les voy a despedir. No importa que mi padre vuelva o no. La autoridad que antes fue de él... ...es mía ahora. Si hay quien se crea más jefe que yo que lo demuestre. ¿Se atreven o no? No, 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 no. Esto va a ser divertido y yo lo quiero ver. No, 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 no. El jefe es él. Él fue el que comenzó esto. Pégale. No está mal. ¿Están satisfechos ahora? Los que quieran quedarse con nosotros se quedarán. Los que quieran irse se irán. Decidan ahora mismo lo que gusten. Y sepan que aun cuando se fueran... ...seguirá todo aquí en La Ponderosa como de costumbre. Nadie va a poder detenerme. Vamos a trabajar, muchachos. Me alegro de verte. Bien. ¿Ahora qué hacemos, Adam? Hay que traer más mulas. Oh, sí. Háganme un favor. Permítanme que yo haga eso solo. Yo le envié un mensaje, Ben. Quería avisarle y hubiera ido yo mismo... ...pero me dolía la espalda y no me fue posible. Un momento, Ben. No tiene derecho a maltratarme. No oye lo que le dije. Le avisé para que viniera a verme. Pues estoy aquí. De modo que busque las mulas ahora. No puedo conseguirlas todas. Pues búsquelas que pueda ahora y el resto más tarde. Pero, Ben. No hay peros que valgan. Usted es un ladrón. Es peor que un cuatrero. ¿Cuatrero yo? ¿Cómo lo oye? Pero las mulas eran mías. Pues yo se las alquilo. ¡Búsquelas! Hola, Ben. Creí que estarías en cama. ¿Y el bastón dónde está? Tal vez te lo cuentes y bajas de ahí. De debajo de esos heráneos. No eres tú quien debe entrar acá. Ben, entra y siéntate. O no, baja tú. Oye, lo único que voy a decirte. Aún es nuestro el contrato. Y pagaremos la multa por haber causado tanta tardanza. Pero te hemos vencido. Ese puente solo tendrá madera de la ponderosa. Si alguno de tus ayudantes quiere causarnos trastornos, tendremos que tumbarlo como hacemos con los árboles. No, guarda eso. ¿Y yo qué te creía vencido ya? ¿No habías perdido los deseos de luchar? ¿Qué te pasó? ¿Una persona me aconsejó? ¿Qué te dijo? Que no debe uno negar nunca su naturaleza. ¿Es un buen consejo? ¿Sí? ¿Sí? Un amigo me lo dio. Venga, ven. Es todo lo que pude conseguir. Aparte, ese joven. Dije que se aparte. ¿No me oyó? Gracias, Watts. ¡Eac! 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 Adiós, amigo mío. Adiós, amigo mío. Adiós, amigo mío. Adiós, amigo mío. Al fin se logró. El puente más bonito del mundo. Una vez creí que no se acabaría nunca. Y yo una vez creí que no me interesaba. Te repusiste pronto. En fin, vamos a descansar. Tú no nos prometiste. Sí, creo que sí. Pero depende. ¿Depende? ¿De qué? De lo que diga el jefe. Oh, pues digo que sí. Bien dicho, jefe. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!